Que importa la edad, contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Se que me piensas, por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa, que nos volvamos locos Locos, locos, locos los dos Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos, que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Yo me le pego y me da saquicardia Tu me aceleras, me desesperas Esta historia es como de una novela Mi sentinela, yo y ella nos gustamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, con burra se me enciende Cuando estamos bailando la miro y me entiende Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y me sorprende Rápida como vale en el cuarto me acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira, me jala encima de mi respala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Mi princesa Herrera Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me traen acelerado El corazón acelerado Ustedes no tienen idea Cuando bebe me grajea Pone el corazón acelerado y me culea Casi nunca me pelea No por ella lo que sea Fuera de línea cuando prende la polea Si da conmigo un paseo me llena de deseo Guerra de cariño y de besos un copardeo Ella es mi diosa del Olimpo y yo su prometeo Yo la la miro bailando y el pensamiento la leo Tienes que ver la empata, ese estilo me mata Me encanta como me encanta Veita es la dueña de mi plata Cuando vamos a la playa hacemos una fogata En plata y una y otra vez me remata No importa la edad Contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos Locos, locos, locos los dos Me estoy muriendo Agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado Quisiera nervioso El corazón acelerado Te quiero confesar algo Cuando te pegas me ataca la ansiedad Me dan escalofríos Los vaqueros la trilogía Eres perfecta Aja 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 Gracias.